Cuando Silvia María Calderón era gobernadora, un día convocó una serie de artistas y personalidades a la fortaleza y compartió con los convocados su proyecto de comunidades especiales. Yo fui a esa reunión un poco escéptico, no sabía para qué era, y salí de allí como muchos, muy entusiasmado. Ese entusiasmo siempre lo he tenido por ese proyecto. Me apena mucho que esté en este momento en una situación, ese proyecto, donde se amenaza un poco su estabilidad. Primero quisiera preguntarle, pero antes quiero darle las gracias por estar aquí. Muchas gracias, Silvia. De verdad que sí. ¿Por qué fue concebido ese proyecto? Pues ese proyecto fue concebido realmente por la necesidad que tiene Puerto Rico de atender lo que es casi mitad de su población. Una población invisible, una población que está en la pobreza y que reside en todas esas comunidades que hemos llamado especiales, en las barriadas, en los residenciales públicos, y que componen un grupo importante de nuestra población, donde está una fuerza que necesita sacarse hacia afuera. Ese proyecto logró montarse y por las visitas que yo pude hacer, por los seminarios que yo pude participar, la sensación que yo tengo es que estaba funcionando. Usted pudo visitar todos esos proyectos. ¿Se logró la esencia de lo que se quería con el proyecto de comunidades especiales? Definitivamente, Silverio, se logró eso y mucho más. En primer lugar, el proceso de la autogestión, el habilitar y darle las destrezas y las oportunidades a las personas para que tuvieran confianza en sí mismas, para que se superaran como personas, para que asumieran responsabilidad, que no es otra cosa que el apoderamiento personal. Y también se hizo mucha obra escogida por los propios residentes, que está a todo lo largo y ancho de Puerto Rico, que es testimonio a que ese proyecto funcionó y puede seguir funcionando, y realmente sustituirlo o pretender sustituirlo o derogar esa ley es verdaderamente una tragedia, una tragedia para todo Puerto Rico. ¿Por qué no se le pregunta a las mismas comunidades, a los líderes comunitarios, sobre el proyecto en vez de lanzar en muchas ocasiones análisis o ataques al proyecto, y uno no oye que se busque la voz de la gente de la comunidad para que se exprese? Eso es así, y yo creo que las mejores políticas públicas son las que se establecen con la inclusión, con la consulta, porque cuando las personas son electas a las posiciones de gobernador, de legisladores, todas las posiciones electas realmente están representando al pueblo. Y tienen que seguir tomando en cuenta su voluntad, porque fueron electos para llevar a cabo esa voluntad. Y creo que si se hiciera esa consulta a todo lo largo y lo ancho de Puerto Rico, veríamos un movimiento de personas, miles y miles de personas, que realmente quieren tener ese instrumento de esa ley, que es la primera ley en décadas, que mira a la pobreza con el fin de establecer una política pública. ¿Esas comunidades no pueden ser convocadas a que defiendan su proyecto? Bueno, ellos se han autoconvocado, porque han ido a las vistas, están visitando a los legisladores, han enviado cartas. Realmente estas personas están de pie, pero es bien importante que otras personas también hablen por ellos y con ellos, para que se entienda de que sustituir esta ley por una procuraduría realmente es un contrasentido, porque la ley está basada en el principio de autogestión y apoderamiento. Claro, no lo vas a poner como un papá que vele por ellos. La procuraduría es un lugar donde tú vas a llevar un caso, a llevar una queja para que el gobierno entonces te la resuelva, y propende a lo que no queremos, la dependencia. De hecho, esa ley tiene el mejor mecanismo, que no se ha hablado de esa ley. El mecanismo para cumplimiento de esa ley es un consejo que preside el propio gobernador y que tiene que reunirse por ley todos los meses con todas las agencias y el gobernador lo preside. Yo me reuní religiosamente con todos los jefes de agencias para ver cómo iba el desarrollo de la autogestión y de los proyectos según manda la ley. Hay que ver cómo los otros gobernadores han usado o quieran usar ese mecanismo. Hay algo que yo no entiendo. Dentro de la filosofía del gobernador Fortunio de achicar el gobierno y que sea o la industria o la misma gente la que tome sus propias acciones y menos el gobierno, el asunto de las comunidades especiales encajaría perfectamente con esa filosofía de autogestión. Pero no entiendo por qué con la gente del Caño y con las comunidades especiales hay una política de acabar con eso. Bueno, es que la verdad es que no se entiende. No lo entiendo. No parece ser lógico unas acciones, si realmente hay un entendimiento profundo de la autogestión y un entendimiento de lo que significa darle poder a las personas. En la medida que las personas tienen más poder, el país es más poderoso. Y el país entonces puede echar hacia adelante, pero no podemos pretender tener un desarrollo económico ni social si la mitad de la población está fuera de la economía. La presidenta de la Cámara lanzó la semana pasada acusaciones de malversación de fondos, hasta de actos criminales que se habían cometido en la utilización de los fondos de las comunidades especiales. Y tengo entendido que usted pidió una audiencia para ir a contestar esos ataques. ¿Se le ha concedido? ¿Ha habido comunicación con usted? Esos señalamientos son graves y son muy fuertes en términos del proyecto, en términos casi de mi persona. Y yo creo que hacerlos sin dar oportunidad a que haya una expresión pública a la que creo que todos tenemos derecho democrático a hacer para luchar por el proyecto y de paso contestar y poder precisar de qué se tratan esos señalamientos es algo fundamental en esta democracia que vivimos, me parece, Silverio. Pues vamos a estar esperando esa oportunidad porque estoy convencido de que hay la forma de contestar esos señalamientos por lo que uno ha podido vivir de la experiencia de las comunidades especiales. Una última reflexión sobre el discurso de Willy de hoy. ¿Qué le pareció? Había como que mucho entusiasmo allí. ¿Qué le pareció? Me pareció estupendo. Creo que Willy hizo un llamado a la convergencia, a la unidad puertorriqueña, a que rememos todos juntos hacia un mismo lugar. Y yo creo que el mensaje es mucho más profundo de lo que parece en su faz y que se le ha dado mucha importancia a este tema de la ruptura. Yo lo veo más bien como un desarrollo, un crecimiento. Lo que no crece, muere. Y él nos llama a que pensemos y profundamente analicemos dónde estamos, los modelos que tenemos, los procesos que estamos siguiendo y si realmente nos sirven bien para las circunstancias que vivimos en este presente. Y de hecho, uno de los planteamientos es precisamente esa autogestión y visualizar al país levantándose por sus propios pies. Por sus propios pies, por su propio esfuerzo y asumiendo responsabilidad y dejando la dependencia. Fantástico. Qué bueno verles y verles bien. Sí, me siento muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno.